¡Arriba a todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero! ¡Ey! 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 Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas portando sus estandartes Los monos y los cristianos nos ponemos en posición ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡A gozar con Paquito el chocolatero! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos formando juntos un muro esperando con emoción a que suenen las trompetas y juntos gritar al aire con el calor de la fiesta ¡Por ahí Cristiana! ¡Por ahí Cristiana! ¡Todos juntos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ven más rápido! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Todos juntos es el barrio! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ven más rápido! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ole Paquito!